Debo resignarme a quien no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, no te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañé, quédate con él